Así que piso 63 finalizado con un Perfect aunque me ha costado un buen rato Y tenemos la tarjeta llave hasta el piso 65 así que vamos a ir al piso 64 Y el piso 64 podríamos designarlo como piso entre fases Porque tiene un punto de guardado y tiene un punto para descansar Pero como sé que luego más adelante antes del boss Y eso está registrado en las normas que antes de un boss cuando específicamente nos deje el juego Cambiar el equipamiento si que se va a poder Esto no lo voy a designar como zona entre fases porque sería demasiado roto Así que esto no va a ser zona entre fases Puedo descansar solo una vez en la cama gratuita esta que nos dejan Lo voy a contar como una posada solo podemos descansar una vez Y no vamos a poder cambiar el equipamiento a pesar de poder descansar una vez Porque no va a estar registrado digamos como una zona entre fases Así que lo que voy a hacer va a ser No tomar el descanso todavía voy a Voy a checar el estado de mi equipo que yo creo que aguanta bastante bien todavía Vamos a guardarnos este descanso hasta que lleguemos a la planta 67 Porque antes era en plan Bueno es gratis podemos descansar todas las veces que queramos Pero ahora tengo que plantearme muy bien como voy a utilizar mis recursos Porque me los he limitado yo Vamos a guardarnos la comillas posada La posada en la que solo puedo descansar una vez disponible en este edificio sin ra Que es esta No la vamos a guardar Vamos a mirar la máquina Que me gusta lo que No era esta máquina Creo que eran las del gimnasio Lo que si que voy a hacer va a ser guardar la partida Por si se me va la luz como siempre Ya jodí un bloque por no guardar así que Vamos a guardar por aquí Cojonudo Y tengo que acordarme 100% por si Por si no gasto O sea Por si chapo sin gastar esto Que no he utilizado este De hecho Vale Había dicho que lo iba a gastar en la planta 67 Pero estoy pensando a muy largo plazo Y esto es un pequeño spoiler de cerca del final del juego Me voy a guardar esta posada Para el final del juego Porque hay un evento En el que no tenemos por qué pasar por aquí Pero yo si que voy a pasar por aquí Para coger un objeto Un objeto muy importante Que voy a mencionar En las taquillas de la derecha Y voy a pasar por aquí Y probablemente vaya a necesitar una curación O sea que me lo voy a guardar Si no es 100% necesario Me voy a guardar esta posada hasta el final del juego Menos mal que he caído en eso Vale Vamos a cargarnos algunas máquinas aquí En el puto gimnasio Quiero hablar contigo señorita Ahí está Debe ser un visitante Por favor utilice cualquier máquina que esté sin utilizar Pero los visitantes no tenían permitido el acceso Bueno Vamos a suponer que nos han dejado O sea que ya se supone que Estamos invitados por algún alto ejecutivo Y pues estamos aquí Porque si no no tendría sentido Como soy el jefe de seguridad Wow Pues vaya Ole con tu puta mierda de seguridad Como soy el jefe de seguridad De este edificio Es preciso que tenga vigor ¿Estás haciendo abdominales O estás tumbado sin hacer nada? Ah vale Estás haciendo lo de Ok ok Uff Empiezo a preocuparme por mi estómago Si estoy cansado Debería descansar en la habitación de al lado Este Por eso este diario es importante Porque nos indica que se puede hacer eso Creo que Ya he hecho más ejercicio que yo No recuerdo si pasaba algo No recuerdo absolutamente nada De Creo que lo hice una vez Y pasé O sea Y como no pasa absolutamente nada De vez en cuando Nos dice que Vale Lo que voy a hacer va a ser Voy a ir a la cocina un momento A rellenar la puta botella de agua Aquí ya me queda en cero coma Y lo voy a dejar aquí Haciendo cardio Al bueno de Klaus Así que vuelvo En cero coma gente A ver De hecho Me voy a esperar Al siguiente mensaje No creo que pase nada Pero por probar Nunca he probado Tanto tiempo aquí A ver que coloqué Todos los putos cables A ver A ver A ver No había ido Vic No lo había oído Si había dicho algo Había ido por agua Y había dejado aquí Parece que me Wow Parece que me siente Un poco ligero Al menos eso creo Hostia Pues si que Si que salía Un cuadro de diálogo Que no había visto nunca O eso creo Vale Aquí en esas máquinas Eso es Toma uno para Establecer tu energía Bebida especial Del gimnasio Sin ra Solo 250 gil Creo que era una estafa Era una estafa Si no recuerdo mal Eso es O sea Paga los 250 gil Que de hecho Que está haciendo Señor Nadie Vivencia Aquí por favor Vamos a probar Otras Cinco veces más Aunque creo que Siempre hago esto Y nunca Nunca trigger Ninguna Ningún Diálogo Nuevo Va Que lo fallen O sea Sé que parece Muy obsesivo Hacer todas estas mierdas Pero es que quiero conocer Cada pixel Del puto juego Porque Incluso en cada run O hay cosas que se me olvidan O hay cosas que Que recuerdo O sea Que no recuerdo Y que Que vuelvo a recordar Pues eso siempre O sea Voy cada pixel Hago cada diado Luego y demás Vale Como he dicho Lo de La posada Entre comillas No la vamos a guardar Porque solo la puedo utilizar Una vez Para el final del juego Gracias a las reglas De Nuzloc Y demás Y aquí estaba Vale Aquí era donde Iba a comentar El por qué Vamos a volver Al final del juego A esta zona Plumaje fénix Que no nos sirve para nada Porque no puedo revivir A nadie En esta aventura Un éter Bloqueado Y aquí Vais a ver Bloqueado ¿Qué es esto? ¿Un megáforo? Bueno Cuando pasas por aquí La primera gente De paso es el juego Y la segunda Y la tercera Y la tercera Y la cuarta Dices Pues vale Ni siquiera te acuerdas Cuando Cuando Puedes aprovechar Digamos Este megáforo Seguir colgado A esto No No hará ningún bien Y pasa de él Bloqueado Bloqueado Entonces ¿Qué es esto? ¿Un megáforo? Vale Luego Para cuando llegamos A tener un personaje Que pueda aprovechar Este megáforo Que todo el mundo Lo conoce Pero bueno Para los que no lo conozcan Tampoco lo voy a decir Para ese entonces Ya se te ha olvidado Que esto estaba aquí Porque es como Un diálogo Muy escondido En una mierda Y se te Bueno Que se te olvida Se te olvida 100% Pero es el arma final De ese personaje Así que Y solo tienes Una oportunidad Para Para volver aquí Y conseguirla Y diré Donde es Justo al final del juego Cuando es la oportunidad Es la única oportunidad Que tienes Para conseguirlo Es muy rebuscado Tener que volver Justo en ese timing Ahí Es bastante rebuscado Y por eso Muchas veces La gente No encuentra El arma final De ese personaje Pero Vamos Ya lo diré En su día Vale Tenemos acceso Hasta la planta 65 Así que vamos A seguir subiendo Y otro minijuego Y aquí Aunque no lo recuerdo Al 100% de memoria Creo que la mayoría De las piezas Las voy a hacer A la primera Aquí hay combates Así que Vale Vamos más o menos bien Tenemos que básicamente Poner las piezas Que faltan En la maqueta De De la ciudad De Midgar Para que se nos desbloquee Se nos desbloquee El acceso a la siguiente zona Un modelo de Midgar Nacido de energía Mako Que se extrajo Directamente de la tierra Ok Vale Entonces La primera Caja Abierta Es Aquí Cuanto Cuanto más de memoria Te lo sepas Menos combates Te comes Y para el Nuzloc Comerme pocos combates Es igual a Sobrevivir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!